La matutina de hoy se titula Un día triste para el universo. Está en el libro A fin de conocerle de la autora Cristiana Elena White. Y el texto con el que comienza está en Romanos 5.12 y dice Por tanto, como el pecado entró en un mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando nuestros primeros padres fueron colocados en el bello jardín del Edén, fueron probados en su lealtad a Dios. Estaban en libertad de elegir servir a Dios o por la desobediencia aliarse con el enemigo del hombre y de Dios. La primera gran lección moral dada a Adán fue la de la abnegación. Las riendas del dominio propio fueron colocadas en sus manos. A Adán y Eva se les permitió participar de cada árbol del huerto, con excepción de uno. Había una sola prohibición. El árbol prohibido era tan atrayente y hermoso como cualquiera de los otros árboles del huerto. Se lo llamó el árbol del conocimiento, porque participar de ese árbol, del cual habíos dicho no comeréis, implicaría tener un conocimiento del pecado y experimentarían la desobediencia. ¿Con cuán intenso interés observó todo el universo el conflicto que había de decidir la posición de Adán y Eva? ¿Cuán atentamente escucharon los ángeles las palabras de Satanás? ¿Y cuán ansiosamente esperaron para ver si la santa pareja sería engañada por el tentador y se rendiría a sus artificios? Se preguntaban, ¿entregarás a Adán a la santa pareja su fe y amor al padre y al hijo? ¿Aceptarán su falsedad como verdad? Adán y Eva se persuadieron de que un asunto tan pequeño como comer del fruto del árbol prohibido no podría resultar en una consecuencia tan terrible como Dios había declarado. Pero ese asunto pequeño era el pecado, la transgresión de la inmutable y santa ley de Dios. Y abría las compuertas de la muerte y las indecibles penalidades para nuestro mundo. No entendemos, no estimemos el pecado como algo trivial. La verdad es que es algo que no podemos dejar de lado. Y no se trata tanto, esto lo he dicho muchas veces ahora fuera de matutina, del hecho en sí, sino lo que, de comer de una fruta, sino lo que implicaba. Si uno lee Génesis 3, te das cuenta de que el pecado de Satanás, de querer ser como Dios, es el pecado que finalmente llevó a Adán, en concreto a Eva, a querer comer de ese fruto. El tema era en querer ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Si hubiese sido de otra manera, que no hubiese sido comiendo la fruta, pues ese otro medio, cualquiera que sea, hubiese sido también objeto de pecado porque era para alcanzar la igualdad con Dios. Y esa es la tristeza. No obstante, tenemos un Dios misericordioso que siempre nos da segundas oportunidades. Se la dio a Adán y Eva y a cada uno de sus hijos, incluidos tú y yo. Podemos y debemos aprovechar esa oportunidad de poder regresar a ese hogar celestial. Te invito a que lo hagas.